Pegó al principio y al final Emelec arrancó con todo Mena enchufado, se lo perdió a Escalada de media vuelta. Esta buena reacción de Cabral. Era un preanuncio de lo que ocurrió apenas un par de minutos más tarde. Una nueva aparición de Mena por derecha combinando con Miller Bolaños en el área. Escalada y Jiménez, ese volante central o por izquierda que va a todas. Y lo vamos a repasar en esta acción. Nuevamente Mena desbordando y Jiménez que volvía a pisar el área con ganas de marcar el sobrepique. La empalmó justo, acomodó el cuerpo en el aire y definió como un delantero. Arboleda lo perdió de vista y Jiménez facturó. Una posibilidad para el Pulpo González. La primera y tal vez única, clara, importante desde la elaboración que generó Águilas Doradas. La bajó Johan Fano y se lo perdió el ex Lanús. 38 del primer tiempo, Bolaños, Taco de escalada, Lastra pisó el área. Y ya, ya, como le dicen en Guayaquil, la tiró cruzada y afuera el ex Macará. A los 40, otra respuesta de Melec con Mena por derecha. Apuntó al primer palo, le erró por poco. Muchas ventajas en la marcación desde los costados por los laterales. Tanto Arboleda como Fabio Rodríguez para Águilas Doradas. Pero Melec pecó de lo mismo que en Pereira. Se dejaba estar. No concretaba y no definía el partido. Doble aparición del arquero Cabral. Primero para rechazar el córner, luego para volver sobre sus pasos. Y controlar el rebote que tomó Guagua de zurda en el borde del área. Por supuesto que en cantidad de situaciones, Melec superó a Águilas. En búsqueda y en rendimiento también. Pero tuvo momentos del partido que se quedó. Aquí disparaba Pedro Quiñones, controlaba Cabral. Una de Mena, tirando el centro de zurda para Bolaños y para Escalada. Y una nueva respuesta de Cabral. A los 16, el gol de Fano. Después de un centro donde todos esperaron que cobren posición adelantada. Y Fano picó al límite, bien habilitado por Achillier. Y definió de cabeza al experimentado delantero peruano. Se confió Ecuador a través de Melec en esta acción defensiva. La picó Restrepo al área. Y Fano anticipó perfecto a Dred para igualar. Se iba a los penales el partido. Y Melec empezaba a buscar desesperadamente el triunfo. Centro de Quiñones, cabezazo de Escalada. Fue la última en cancha para ambos. Vinieron Mondaini y Herrera. Se lesionó Herrera, vino Charcopa. Un tiro libre de Fano a las manos de Dred. Después se fue conformando Águilas Doradas. Metiéndose atrás y en la última del juego, Mondaini la aguantó. Jiménez llegó sin marca. Y después del segundo pique, la agarró de aire. La metió de bolea en el ángulo. Y metió este golazo para definir la historia.